¡Oh! Espero encuentres el ideal que quieras ser En cambio, yo ya descifré lo que soy y qué seré Una nube tapa el cielo, mi boca trae sabor a hierro Sangra en la miel, la lluvia parará mi ser Ya la la la, no soy de hielo, más me derrito si me privas de tu calor Ya la la la, ya pagué por mi error Vaya que ya pagué por mi error Encuentres ese sentir que por fin se fue En cambio, debajo de tu piel Se apagó ya mi quinquen Mi mirada tiene un pelo, estos vicios toman vuelo Y no, no puedo dormir aunque ya sea cicatriz Ya la la la, no soy de hielo, más me derrito si me privas de tu calor Ya la la la, ya pagué por mi error Vaya que ya pagué por mi error Ya la 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 la, ya pagué por mi error Ya pagué por mi error Pagué con sangre, no con sudor Ya pagué por mi error 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 Deje de ser cola del león Atentamente a tu servidor Ya la la la, no soy de hielo, más me derrito si me privas de tu calor Ya la la la, ya pagué por mi error Ya la la la, ya pagué por mi error Ya la la la, regresa del sueño Las pesadillas ya no hacen bien su labor Ya la la la, me cansé de pedir perdón Ya me cansé de pedir perdón Ya la la la, me cansé de pedir perdón Oh, oh, oh